Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Ahora soy libre. Por fin, he roto mis hilos. Hoy encontrada en Sokovia tenemos Los Vengadores La Era Dultrón, film dirigido por Josh Whedon y con la participación de Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner y Mark Ruffalo. Entre algunos otros, con una duración de 141 minutos del género fantástico, acción, ciencia ficción y aventuras, fue estrenada en el 2015. Voy a enseñaros algo hermoso. A todos implorando misericordia. La única afirmación que de alguna manera puede presentar La Era Dultrón es la presencia de la película anterior, que aunque no a propósito, sino que nivela parte de su efecto. Sin embargo, ya hemos visto alguna similar y aproximadamente sabemos qué pensar de ello y qué esperar. Un grupo de héroes diversos, obligados a unirse por un objetivo común, un villano carismático en la cabeza de una multitud de clones sin rostro. En su asalto al complejo de Sokovian, del varón Stracker, los Vengadores se encuentran con un par de enemigos mejorados, Pietro y Wanda Maximoff, que sus alias vendrán a ser Quicksilver y la Bruja Escarlata. Así como datos científicos que junto con los avances de Tony Stark en inteligencia artificial, tienen el potencial para proteger la Tierra de una creciente amenaza de invasión alienígena. Sin embargo, en su esfuerzo para proteger al mundo de una guerra futura, Stark crea su peor pesadilla, Ultrón, una destructiva inteligencia artificial que juega a ser dios y a vengarse de su creador. Y todo eso lo consigue introduciéndose dentro del control de Jarvis. Queréis proteger el mundo, pero no queréis que cambie. Sois marionetas enredadas en vuestros hijos. ¡Hilos! En la era de Ultron, a medida que los personajes se expanden aún más, nuevos nombres se unen al equipo. Lo que demuestra que es mucho más difícil, o que debe ser mucho más difícil para los guionistas aferrarse a la solidez de su material y hacer que sea aún más atractivo y convincente. Sin embargo, Whedon y su prolífico equipo de guionistas triunfan sobre estos obstáculos aparentes. Logran nuevamente tejer todas las historias divergentes de los héroes y confinarlos en una sola trama sólida. Whedon explota efectivamente las capacidades de estos individuos y los convierte en los cimientos de su épica saga de superhéroes. Hay una cosa que tenemos clara. Y que Ultron es un imbécil. Canta canciones y se atropella a sí mismo y a los vengadores. Por otro lado, la bruja escarlata y Quicksilver, después de haber perdido el estatus de mutantes, contribuyeron con una gran cantidad de diversidad a la acción y a la historia. Sin mencionar que no hay muchos simpatizantes en el marco. La historia narrada sirve como un puente giratorio para el desarrollo posterior del universo cinematográfico de Marvel. Pero se hizo de una manera amplia y efectiva, siendo una continuación digna de la primera parte. Josh Whedon nos aseguró de la necesidad de una tercera parte de la historia. Sabiamente, considerando que la historia del cine ha demostrado repetidamente que el mismo enfoque en un goteo no funciona en el 95% de los casos, en este caso vale la pena. Después de toda la acumulación de Ultron de James Spader, es solo una ligera mejora con respecto a los malvados anteriores que los miembros del equipo de Vengadores se habían enfrentado, mientras que el poderoso ejército de Ultron es de manera similar, solo una ligera mejora sobre la horda punzante de los invasores Chitaurin. La era de Ultron no decepciona, y el espectáculo recibe una gran cantidad de belleza y efectos, cuyo rendimiento se perfecciona en todas las partes anteriores del universo. Y bueno, no olvidemos que se trata de Marvel, así que vamos a ver y escuchar muchos chistes y va a haber mucho humor. Mi valoración de Los Vengadores, la era de Ultron es de un 7 sobre 10. La segunda fase del universo cinematográfico está llegando a su fin, y el resultado de su evolución se presentó al público. Un éxito de taquilla ideal, que es el resultado del desarrollo de películas de entretenimiento. Esto no es una producción de transmisión. No es un intento de mantenerse al día con alguien o probarle algo a alguien. Es un producto único, de calidad y recopilado manualmente. No es creatividad. No es invención. No es arte. Es calidad del ensamblaje manual. Eso es todo amigos. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.